12 fantásticas formas para deshacerse del eczema de forma natural La piel irritada es uno de los síntomas más característicos del eczema, una inflamación de la piel que es muy común. Más del 20% de las personas con esta enfermedad tiene un grado alto de eczema. Los doctores normalmente prescriben cremas que contienen cortisona que en la mayoría de los casos no funcionan y causan efectos secundarios indeseados. Si corres este problema, aquí hay algunos métodos alternativos para tratar el eczema de forma natural. . Una avena. . La avena no solo sirve para tomarla en el desayuno, sino también para combatir el eczema. Aquí te explicamos cómo usarla, rellena un calcetín con avena y cuélgalo en el grifo antes de llenarlo. . Cuando el agua corra a través del calcetín, se liberan las propiedades de la avena. . Los pepinos tienen un alto contenido en agua, y esto ayuda a prevenir la inflamación. . Poniéndose un par de pepinos en la piel irritada puede prevenir el picor de forma sustancial. . 3- Aloe vera. El aloe vera es otro remedio natural para curar el eczema y reducir la sequedad e irritación de la piel. . Simplemente compra hojas de aloe vera y estrujalas hasta que el líquido salga de ellas. . Entonces espárcelo por la piel para aliviarla. . Si guardas las hojas en el refrigerador, las podrás usar en múltiples ocasiones. . . 4- Limón. . Exprime un limón y aplica el líquido sobre la piel inflamada. . Puede que te quemes al principio, pero el jugo del limón ayudará a reducir la inflamación. . 5- Cúrcuma. La cúrcuma es desinfectante antiinflamatoria. . No solo se besa para los casos de eczema, pero para otras enfermedades relacionadas también con la piel. . Mezcla la cúrcuma en polvo con agua y esparce la pasta directamente en tu piel. Deja que asiente por un par de horas y después enjuágalo. . . Ten cuidado con la cúrcuma ya que deja muchas manchas amarillas y naranjas en las telas y superficies sensibles. . 6- Humidificador. . El aire seco no es bueno para nuestra piel, especialmente cuando estás tratando con el eczema. . . Si eres lo suficientemente listo como para invertir en un humidificador que hace que tu casa esté más humedad. . . Si no te puedes permitir uno, coloca plantas en la habitación donde te encuentres para incrementar la humedad en el aire. . . . . . . El estrés no solo te afecta psicológicamente, sino que es muy perjudicial para tu salud. . 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 El maquillaje natural y las cremas no contienen normalmente lauryl sulfato sódico ni parabenos. . Ambos compuestos químicos se encuentran en los detergentes, champús, jabones, etc. . . No solo están relacionados directamente con provocarlo, sino que también se asocia con problemas de hormonación y fertilidad, e incluso casos de cáncer. . . . . . . . La miel no solo está deliciosa, sino que además previene la irritación y el eczema. . . Vierte miel en tu mano y deja reposarla durante 20-30 minutos. . Enjuaga con agua fría y seca tu mano con una toallita suave. . . . . . . . . . La camomila es relajante para tu piel y previene infecciones. . . Para crear tu propia compresa, hierve la camomila seca en agua durante 15 minutos y después vierte el líquido en algún bote, para almacenarla. . . . . . . . . Coloca la toalla en tu piel durante 15 minutos. . . . 11- Aceite de coco. El aceite de coco es una alternativa ideal a la loción corporal y una buena forma de combatir el eczema. También funciona para relajar la piel seca. Simplemente restriégala por tu piel y listo. 2- Alimentación saludable. 3- Intenta evitar todas las comidas con aditivos artificiales y grasas saturadas. 4- La comida rápida y las chucherías solo te hacen engordar. 5- También dañan tu piel y causan eczema. 5- Siempre que puedas come fruta y verduras, al igual que las legumbres. Incrementa la cantidad diaria de omega 3, ya que es altamente saludable. 5- Lo podrás encontrar en las hojas verdes de pescado. El gluten, la leche y los productos lácteos, la soja, nueces, incluso los huevos se recomiendan también para combatir los ataques de eczema. Por supuesto que cada cuerpo es único y la causa y solución para tratar el eczema son diferentes para cada persona. 5- Por ello, no olvides de consultar con un especialista. .